La dureza de los minerales se mide mediante la escala de Mohs de 1 a 10 que ya hemos visto en diapositivas anteriores y parte desde el 1 para el talco que podemos rayarlo tan fácilmente como con la uña y bueno pues son muy fácilmente perforables prácticamente con el mero ejercicio de una rotación muy simple podemos destruir o romper esa capa superficial del talco rayándola y por tanto es fácilmente perforable lo mismo nos ocurre con el yeso que podemos rayar también con la uña aunque con un poco más de dificultad que en el caso del talco Luego encontramos en la escala de dureza algunos minerales como son la calcita que hemos mencionado que podemos rayarla con una moneda de cobre mientras que la florita y el apatito ya necesitamos un cuchillo, un cuchillo de acero La ortoclasa sin embargo con una dureza 6 podemos tan solo rayarla con una lima especialmente diseñada para aceros y el cuarzo y el topacio solamente vamos a ser capaces de rayarlos como instrumentos cotidianos con un rayador de tungsteno con un instrumento formado por un carburo de tungsteno que podría ser la bilia por ejemplo y en el final de la escala de dureza de Moss encontramos el corindón y el diamante que son los dos minerales más resistentes Precisamente por eso se utilizan coronas de diamante para perforar los materiales Las coronas de diamante son los instrumentos más indicados para perforar rocas de gran dureza debido a que no vamos a poder dañar fácilmente nuestra cabeza y también para rocas o macizos rocosos de tipo masivo, homogéneo, poco fracturados con una composición mineralógica más o menos homogénea y también con una textura y estructuras homogéneas y masivas Sin embargo para regiones en las que existen otro tipo de minerales pues vamos a utilizar o podríamos utilizar otro tipo de herramientas que las vamos a ver en diapositivas más adelante Otro de los aspectos que afecta a la perforabilidad de las rocas es la capacidad que tienen estas de desgastar la superficie de nuestro útil por efecto del rozamiento Es decir, la capacidad que tienen las rocas para desgastar la superficie de contacto de otro cuerpo más duro al rozamiento es lo que definimos como abrasividad de la roca La abrasividad de la roca va a depender de la dureza individual de cada uno de los granos de la roca pero también va a depender de la solidez de las uniones entre los granos A fin de cuentas el desgaste que va a sufrir nuestro útil va a ser principalmente por el impacto que sufre en el fondo así como por la rotación y el efecto de fricción que tiene con el fondo y las paredes del sondeo Así, por tanto, la dureza de cada uno de los granos influye en que a medida que van friccionando o entrando en contacto con nuestro útil pueden ir desgastándolo y también la solidez de uniones entre granos puesto que si nuestros granos están muy solidamente unidos pues esto va a ejercer una mayor abrasividad sobre nuestro útil En lo que se refiere a la forma de los granos esta es especialmente significativa desde el siguiente punto de vista Si nuestros granos son redondeados o más o menos pulidos pues entonces el número de aristas va a ser mucho menor y por tanto esas aristas menos existentes van a producir una menor abrasividad Al contrario, unos granos que sean menos redondeados que van a contener mayor cantidad de aristas en esas aristas se concentran altas tensiones y por tanto la dureza en esas regiones es mayor y esto es lo que hace que granos rugosos ejerzan o contribuyan a incrementar la abrasividad de la roca El tamaño de los granos también influye Así, granos de partículas extremadamente pequeñas van a constituir una abrasividad muy baja mientras que granos en el tamaño de la arena ya van a poder tener una abrasividad muy importante Una roca poco porosa en términos generales o igualdad de otros factores va a ser una roca que probablemente sea menos abrasiva que una roca porosa debido a que las rocas porosas contienen grandes o mayor número de aristas o pueden contener mayor número de aristas en algunos casos y además también rocas porosas van a poder disgregarse con mayor facilidad y esto es lo que también va a poder producir un incremento en la abrasividad de la roca La homogeneidad de la roca está relacionada también con la porosidad y a igualdad de otros factores una roca muy homogénea va a ser menos abrasiva que una roca heterogénea porque precisamente la heterogeneidad de las rocas permite un incremento en la deformabilidad de éstas en el acomodamiento de unos granos con respecto a otros y por tanto van a plantear un problema de abrasividad mayor En lo que se refiere a humedad y saturación en la medida en la que nuestra roca se encuentre mojada cuanto más mojada esté menor abrasiva será y al contrario una roca cuanto más seca esté su nivel de abrasividad va a ser más significativo a fin de cuentas una roca húmeda también va a responder de una manera diferente a una roca seca y precisamente por eso uno de los avances en las tecnologías de perforación que se han establecido ha sido precisamente la inyección de un fluido que va a permitir mojar la roca y esto va a mejorar las condiciones de perforabilidad aunque veremos más adelante la influencia que esto tiene Bien, vamos a ver en la siguiente tabla distintos tipos o clasificaciones de abrasividad de las rocas vamos a decirlo de otra manera en función del tipo de roca vamos a ver qué clasificación respecto a su abrasividad le corresponde La forma de calcular la abrasividad de las rocas es a través del índice Therchar El índice Therchar se obtiene a través de un ensayo de laboratorio que consiste principalmente en pasar una aguja de acero terminada en forma cónica con un ángulo de 90 grados y a esa aguja se le somete a la acción de un peso de 7 kilos sobre la superficie de la muestra a la que queremos hacer el ensayo de abrasividad y lo que hacemos es mover recorrer lentamente una distancia de 10 milímetros sobre la superficie de la roca a la que le queremos hacer el ensayo Therchar Lo que mide el ensayo Therchar es el desgaste en décimas de milímetro de la punta del acero es decir, medimos el diámetro que nos queda en esa aguja por efecto del desgaste Así por ejemplo, en décimas de milímetro una vez que hemos hecho el índice Therchar para neises, matitas, granitos pues observamos que el diámetro que nos queda en la punta de acero es inferior a 4,50 perdón, es mayor que 4,50 esto significa que es una roca extremadamente abrasiva es decir, a nuestra aguja, a nuestro útil hemos sido capaces de desgastarle una cantidad importante rocas típicamente abrasivas como he mencionado son los neises las pegmatitas o los granitos muchos tipos de granitos especialmente aquellos en estado más sano una roca altamente abrasiva podría ser por ejemplo las anfibolitas y también muchos granitos en los que el índice Therchar se encuentra entre 4,25 y 4,50 decimas de milímetro una roca abrasiva es aquella que desgasta a nuestro útil hasta un diámetro de entre 4 y 4,25 y algunos ejemplos son por ejemplo los neises o algunos neises muchos esquistos piroxenitas y también algunos granitos aunque ya son granitos que normalmente no son tan compactos o en estado tan sano como los granitos habituales rocas moderadamente abrasivas podrían ser por ejemplo las aleniscas que tienen un índice Therchar entre 3,5 y 4 de abrasividad media encontramos por ejemplo las doleritas y algunos neises con una abrasividad comprendida entre 2,5 y 3,5 rocas poco abrasivas podrían ser por ejemplo algunos tipos de aleniscas como la alenisca Portland que tiene un índice Therchar entre 1,2 y 2,5 y se consideran rocas muy poco abrasivas pues clásicamente por ejemplo las rocas calizas cuyo índice Therchar sea inferior a 1,20 es decir el desgaste que ha tenido nuestra aguja de acero sometida a un peso de 7 kilos y despazándose 10 milímetros sobre la superficie sea de este orden de magnitud Otros ejemplos de abrasividad de rocas en función del tipo de roca lo podemos encontrar en esta tabla así por ejemplo dentro de los tipos de rocas volcánicas abrasivas encontramos las violitas y las obsidianas mientras que dentro de las rocas abrasivas de tipo ígneo plutónico pues encontramos los viranitos pegmatitas, apritas pórfidos, grandes dioritas en general son rocas compactas bastante homogéneas o con cristales muy desarrollados como por ejemplo los pórfidos o algunas pegmatitas rocas metamórficas abrasivas ya hemos visto que son por ejemplo las corneanas perdón las cuercitas pero otras son por ejemplo las corneanas, los neises y rocas similares dentro de los tipos de roca sedimentaria clasificadas como rocas abrasivas tenemos por ejemplo los sílex los conglomerados silíceos y en general los sedimentos ricos en partículas de cuarzo cuarzo que bien puede ser de tipo filoniano o de otros orígenes que ha sido erosionado y depositado y después cementado o compactado hasta formar la roca sedimentaria dentro de los tipos de rocas igneas volcánicas con una calidad o con una abrasividad intermedia encontramos pues los basaltos las andesitas las traquitas y muchos o la partida totalidad de los volcanoclastos los piroclastos en general dentro de las rocas con una abrasividad intermedia encontramos dentro de las rocas igneas plutónicas las sienitas las dioritas los gabros las diabasas etcétera mientras que en una abrasividad intermedia los tipos de rocas sedimentarias que podemos encontrar son pues muchas raniscas arcosas calcarenitas y en general sedimentos con una curva granulométrica bastante tendida o con representatividad de más tipos de granos es decir son rocas sedimentarias que a diferencia de las sedimentarias muy abrasivas contienen además de algunos granos duros de sílex o de composición más cuarcífera pues podemos encontrar otros minerales otros granos minerales de resistencia menor pues por ejemplo partículas arcillosas o limosas etcétera dentro de una abrasividad intermedia podemos encontrar también algunas rocas ígneas y metamórficas pero solamente cuando se encuentran en un estado meteorizado pues granitos que han sido sometidos por ejemplo a distintos niveles de alteración tanto química como física pues podrían tener una abrasividad o mostrar una abrasividad de tipo intermedio rocas rocas poco abrasivas están principalmente restringidas a tipos de rocas sedimentarias y van a ser rocas en las que la parte silicea es prácticamente nula o muy baja podría ser la existencia por ejemplo las rocas de tipo margoso las calizas o en general las rocas sedimentarias de granos de tamaño de grano fino o muy fino estas rocas al contener granos muy poco resistentes o de menor contenido de silice es precisamente lo que las hace ser rocas muy poco abrasivas la elasticidad es otro de los componentes que afecta la perforabilidad de las rocas las rocas se comportan según la ley de Hooke como ya hemos visto en diapositivas anteriores y pueden mostrar tres tipos de comportamientos pueden mostrar un comportamiento elástico frágil es decir comportarse fundamentalmente como un material altamente elástico y deformarse fundamentalmente por elasticidad hasta encontrar su límite de resistencia es decir hasta el límite de ruptura que sería en la gráfica que tenemos en esta diapositiva relacionando la deformación con la resistencia de la compresión simple la curva superior que sería una roca elástico frágil es decir es necesario aplicar una fuerza muy importante para producir deformaciones pequeñas y llega un momento en el que se produce la fracturación y si vemos al final la cantidad de deformación que podríamos encontrar de tipo plástico en el caso de la cesión de la fuerza o de la presión que provoca esa deformación en el caso de la roca elástico frágil es prácticamente nulo o inexistente es decir esa curva es prácticamente una línea recta y por tanto cuando cesamos esa deformación y proyectamos siguiendo la trayectoria paralela a la ley de Hooke nos encontramos más o menos en la situación original sin embargo las rocas que tienen una deformación plástico frágil son rocas que si bien tienen una parte de deformación elástica al principio como todas las rocas rápidamente se empiezan a curvar rápidamente y entonces en la cesión del esfuerzo por la ley de Hooke podríamos observar una cierta deformación este caso sería el caso de la curva intermedia de la gráfica que sería la roca plástico frágil que vemos que tiene ya una cierta curvatura marcada sin embargo existen rocas altamente plásticas en las que una deformación relativamente pequeña ya provoca una deformación permanente que puede ser significativa es una curva muy tendida y que sería la curva número 3 así desde el punto de vista de la perforabilidad rocas elástico frágiles a igualdad de otros factores van a ser más difícilmente perforables que rocas plástico frágiles que a su vez van a ser también más difícilmente perforables o van a producir rendimientos de perforación menores que las rocas muy plásticas que van a ser con carácter general o igualdad de otros factores más fácilmente perforables no es del todo verdad esto es solamente una primera aproximación puesto que existen otros factores como ya hemos visto que afectan también a la perforabilidad pero insisto igualdad de otros factores y con carácter general las rocas más plásticas puesto que se deforman con mayor facilidad también van a ser más fácilmente perforables que aquellas rocas que tienen o que presentan un comportamiento de tipo elástico y frágil la plasticidad ya hemos visto que influye en la perforabilidad y depende fundamentalmente de la composición mineral pero no sólo de la composición mineral sino también de la presencia de agua y de la temperatura respecto a la composición mineral ya conocemos que algunos minerales o algunos compuestos minerales presentan un comportamiento en el que es difícilmente comprender la plasticidad sino que se comportan más bien de manera elástica mientras que existen otros minerales o por ejemplo típicamente los minerales marcillosos que son capaces de absorber deformaciones de tipo plástico y de manera permanente en el cese del ejercicio de la presión la presencia de agua altera la plasticidad como ya hemos visto en diapositivas anteriores de tal manera que a mayor presencia de agua mayor plasticidad con carácter general aunque algunas rocas no van a presentar una variación de su característica plástica en presencia de agua como pueden ser por ejemplo los granitos o rocas o minerales en los que la incorporación del agua no sea importante a escala centimétrica o decimétrica es decir a escala de viso o de muestro de mano la temperatura sí que es un aspecto especialmente influyente comentamos al principio de este módulo que la perforación una de las perforaciones más profundas que se habían conseguido realizar había alcanzado en la península de cola la profundidad de algo más de los 12.000 metros y que había encontrado importantes dificultades para continuar su recorrido uno de los motivos es precisamente el cambio en el comportamiento de las rocas por efecto de la temperatura a medida que se va incrementando la temperatura se incrementa la plasticidad y esto en algunos casos también puede dificultar la perforabilidad de la roca puesto que si estamos pensando que vamos a perforar una roca de tipo duro vamos a utilizar un determinado útil mientras que cuando ya estemos en condiciones de plasticidad podríamos estar pensando en otro tipo de útil que según que profundidades no se pueda emplear por tanto la temperatura influye de este modo en la plasticidad a modo cuadro resumen vamos a ver en esta gráfica que existen ya hemos hablado de un conjunto de factores pero vamos a ver a modo resumen también que existen otro conjunto de factores asociados no solamente al origen geológico como hemos visto hablando de rocas ígneas metamórficas y sedimentarias sino que también existen otros factores relacionados con la geología como son el factor de la edad geológica es más o menos fácil pensar que rocas que sufren una mayor deformación son aquellas que son más antiguas mientras que rocas más modernas sufren menos deformación al mismo tiempo también rocas más antiguas han podido sufrir procesos de transformación de compactación cementación y consolidación más intensos que rocas más recientes así que vamos a ver ahora en este gráfico cuál es el efecto del condicionante edad geológica y finalmente vamos a ver también factores de fracturación o meteorización y esto lo vamos a cruzar con el nivel de perforabilidad y cuáles son los métodos de perforación más apropiados o más utilizados para este conjunto de circunstancias así podemos observar que las rocas ígneas en general presentan cuando se encuentran como una roca masiva y sin alterar cuando tienen partículas muy resistentes es decir las rocas ígneas en el diagrama QAPF situadas más en la parte superior de ese gráfico que habíamos visto en diapositivas anteriores es decir que contienen más cuarzo van a presentar una perforabilidad baja mientras que si tienen estas rocas ígneas un menor contenido en cuarzo entonces pues estaremos en presencia de rocas cuyo contenido mineral va a ser más fácilmente atacable que en el caso anterior y por tanto podríamos tener también una perforabilidad baja aunque ligeramente distinto en lo que se refiere al método de perforación más conveniente así mientras que en las rocas ígneas masivas sin alterar con cuarzo los métodos de perforación más apropiados son el método de rotopercusión también podemos utilizar el método de rotación con cabezas cortantes de diamante sin embargo en las rocas ígneas masivas sin alterar con poco cuarzo o casi sin cuarzo rocas en el diagrama QAPF situadas en la parte inferior de los dos triángulos entonces pues del método de perforación tendríamos que estar hablando de métodos a rotopercusión o métodos de rotación con cabeza de diamante o rotación con un incremento de peso en el útil de perforación las rocas metamórficas van a tener un comportamiento similar a las rocas ígneas de tal manera que si son rocas metamórficas sin alterar va a depender si tienen cuarzo o poco cuarzo que su método de perforación sea uno u otro respecto a las rocas sedimentarias aquí tenemos dos grandes grupos las rocas consolidadas y las rocas no consolidadas si recuerdan al principio habíamos hablado de que la definición de roca era distinta desde el punto de vista geológico que desde el punto de vista ingenieril bueno pues rocas sedimentarias no consolidadas desde el punto de vista ingenieril estaríamos hablando fundamentalmente de suelos mientras que rocas sedimentarias consolidadas desde el punto de vista ingenieril estaríamos hablando de rocas entonces en el caso de las rocas sedimentarias consolidadas cuando tenemos que estas rocas por su origen geológico son rocas fundamentalmente silíceas y muy duras, entonces si estas rocas se encuentran de forma masiva y sin alterar o con poca alteración, entonces estaríamos en rocas ricas en cuarzo y por tanto su perforación más recomendable sería por rotopercusión o por rotación con corona de diamantes. En el caso de las rocas consolidadas antiguas, es decir, aquellas que son preercínicas, entonces habitualmente son rocas bastante masivas y por tanto también van a tener o van a presentar una forma más habitual o lo más conveniente para perforar va a ser rotopercusión o corona de diamante con un nivel de perforabilidad baja. Sin embargo, las rocas sedimentarias consolidadas posercínicas son rocas que habitualmente se consideran rocas modernas y pueden ser entonces con alto contenido en cuarzo, en cuyo caso su perforabilidad puede ser media, alta o en algunas ocasiones incluso hasta baja o pueden tener un contenido en cuarzo bajo y entonces su nivel de perforabilidad es alto. Mientras que en las rocas posercínicas sedimentarias consolidadas con alto contenido en cuarzo, los métodos de perforación son con cabeza de diamante o a rotación por tricono o rotación a percusión por cable, en las rocas posercínicas consolidadas sedimentarias con bajo contenido en cuarzo. El método de perforación adecuado podría ser o bien también con cabeza o corona de diamantes o a percusión por cable o podría ser también a rotación con aletas. En el caso de las rocas ígneas o metamórficas en el que el estado de fracturación o de meteorización del macizo rocoso sea fracturado pero sin alterar, entonces si está fracturado la corona de diamantes va a funcionar peor, su perforabilidad va a ser baja a media y va a ser mejor su perforación por roto percusión o por rotación pesada o con percusión por cable. Sin embargo, tanto las rocas ígneas o metamórficas meteorizadas o importantemente meteorizadas con un estado importante de fracturación, pues su perforación va a ser media y aquí la roto percusión probablemente sea menos recomendable o menos adecuada frente a la perforación con percusión por cable o a la perforación por métodos de rotación o con corona de diamante. Sin embargo, tanto para rocas ígneas o metamórficas, si el macizo se encuentra en estado descompuesto, entonces el método de perforación ya sería por rotación con aletas o por cable o por perforación a percusión con cable, puesto que ya estamos en una situación de una perforabilidad alta. Respecto a las rocas sedimentarias no consolidadas, podemos tener, estamos hablando entonces desde el punto de vista general de suelos, desde el punto de vista geológico estamos hablando de rocas sedimentarias no consolidadas, entonces hablamos de sedimentos que en función de suelos pueden ser mesozoicos y terciarios o cuaternarios, que con carácter general podrían ser fundamentalmente compuestos por arenas y arcillas, entonces si están compuestos por arenas y arcillas, estos sedimentos van a presentar una perforabilidad alta. Entonces, con una perforabilidad alta para arenas y arcillas, el método de perforación más recomendable sería rotación con aletas o a percusión por cable. Menos recomendable sería a rotación o con corona de diamante, desde luego la corona de diamante no sería necesario en este caso, pero a veces sí que se utilizan los métodos de rotación cuando el objetivo de la campaña es la recuperación de testigo continuo. Por tanto, estas son recomendaciones con carácter general, pero después habrá que adecuarlo también al objetivo específico que tenga nuestra campaña. No obstante, desde el punto de vista estrictamente de la perforabilidad, en el caso de arenas y arcillas, repito que es una perforabilidad alta y esos métodos, el de rotación por aletas y percusión por cable serían con carácter general los más adecuados. Finalmente, dentro de este diagrama, encontramos las rocas sedimentarias no consolidadas, formadas con consecuencia de sedimentos cuaternarios y que en este caso, si nos encontramos con sedimentos de tipo gravas y bloques, entonces la perforabilidad es baja. En algunos casos incluso muy baja porque presenta grandes dificultades. Como he mencionado en algunos casos anteriormente, nos hemos visto obligados a emplear hasta cinco veces más de tiempo para poder atravesar una formación ante una mala elección del método de perforación o cuando nos hemos encontrado con una capa de gravas y bloques que hemos tenido que atravesar utilizando los medios que ya disponíamos anteriormente. Entonces, en este caso, los métodos más recomendables son directamente a rotación pesada o métodos de percusión con cable que son al final los más utilizados porque precisamente en este tipo de materiales es en el que vamos a encontrar permeabilidades altas, gran cantidad de contenido en agua y por lo tanto van a ser formaciones susceptibles de constituir muy buenos acuíferos y el método que más se utiliza para la captación de aguas y la instalación o la perforación de sondeos con objetivos de explotación de aguas es el método de percusión con cable. También existen algunos métodos especiales debido justamente a la baja perforabilidad que presentan los gravas y los bloques y en algunas ocasiones se deben utilizar combinaciones de fluidos especiales, etc. Pero es la situación más desfavorable, una de las más desfavorables en lo que respecta a la perforabilidad de las rocas para otro tipo de medios. Sin embargo, en percusión por cable es el método de perforación seguramente más apropiado en relación no sólo al rendimiento de la perforación sino también a los costes que plantea. Precisamente de costes y de equipos es de lo que vamos a hablar en la próxima presentación. Bien, hasta aquí ya hemos avanzado una gran cantidad de materia. Hemos visto las clasificaciones de sondeos de rocas, factores que afectan a la perforabilidad de las rocas y ahora vamos a entrar en un apartado nuevo que está relacionado directamente con el anterior. Vamos a hablar de perforaciones, equipos, muestras, velocidad y costo que producen las perforaciones. Lógicamente esto va a estar condicionado por los factores que afectan a la perforabilidad y por tanto vamos a explicar algunas cuestiones en particular de la perforabilidad de las rocas en función de si el método de perforación es rotopercutivo, si la perforación es rotativa y vamos a ver los factores que afectan a la velocidad de perforación porque al final la forma de hablar o la manera en la que tenemos de describir la perforabilidad de las rocas es precisamente cuál es la velocidad de avance que vamos a ir teniendo con el útil que vamos a utilizar. Después voy a hablar de distintos tipos de perforación. Vamos a hablar de perforación a percusión con cable que es el método más extendido, más rudimentario, más sencillo, más económico y al mismo tiempo el que nos va a permitir profundidades menores. Luego hablaremos de la perforación a rotopercusión para pasar a hablar de los métodos de rotación con recuperación de testigo y acabaremos hablando de los métodos de perforación con circulación inversa. Recordaremos que según las clasificaciones de sondeos había sondeos que en la recuperación de los detritos utilizaban la circulación directa y la circulación inversa. Os lo repasaremos y veremos un poco más con detalle en qué consiste tanto la técnica como los útiles y herramientas que utilizamos. Y finalmente hablaremos brevemente de perforaciones a gran profundidad. Vamos a hablar de que cuando nuestro planteamiento no es una perforación convencional y necesitamos alcanzar profundidades muy importantes. Entonces esto tiene influencia sobre nuestro equipamiento y vamos a verlo brevemente. Por tanto vamos a recordar algunos aspectos de perforabilidad de las rocas y decimos que la perforabilidad para las diapositivas siguientes vamos a determinarla con el régimen óptimo de perforación. El régimen óptimo de perforación lo expresamos a través de la penetración media en metros por hora y en el tiempo consumido por metro en minutos. Y como ya hemos visto depende tanto de las propiedades mecánicas y abrasivas de la roca que hemos visto en las diapositivas anteriores como también depende de la técnica y de la tecnología utilizadas. Si bien después de haber hablado de la perforabilidad de las rocas desde el punto de vista de sus propiedades mecánicas y abrasivas habíamos concluido con una diapositiva que relacionaba algunas técnicas y tecnologías pues las siguientes diapositivas vamos a profundizar un poco más precisamente en esta cuestión. Vamos a comenzar hablando del método de perforación a rotopercusión. Les recuerdo que habíamos mencionado al principio en la clasificación de los sondeos que teníamos tres tipos. Los sondeos a rotación, los sondeos a percusión y un método combinado entre estos dos que es el método rotopercutivo. Para determinar la perforabilidad en el método de perforación rotopercutiva utilizamos un índice llamado Drilling Rating Index que es el índice de perforabilidad. Este índice o este ensayo se realiza con 15 a 20 kilogramos de muestra y está formado a su vez por dos ensayos. De una parte tenemos el ensayo de friabilidad que es un término que ya hemos utilizado a menudo a lo largo de las presentaciones anteriores que representa la friabilidad de una roca, la facilidad con la que la vamos a disgregar o a fragmentar en trozos más pequeños y el ensayo de perforación. Vamos a verlos a continuación. En el ensayo de friabilidad se toma una muestra y lo que se hace es a través de unas mandíbulas triturar una parte de la muestra o seleccionar aquella muestra que va a quedar retenida entre un tamiz con un paso de malla de 16 milímetros y el material que queda retenido en el tamiz de 11.2 milímetros. Es decir, esta muestra que vamos a tener de material representa aquellas partículas que componen a nuestra roca y que son capaces de quedar retenidas entre nuestros dos tamaños de malla. El material mayor que 16 milímetros normalmente se utiliza para los ensayos de densidad. y la capacidad de producir fragmentos se utiliza la muestra con la malla de 11.2 y 8 milímetros y lo que hacemos para el ensayo de friabilidad es meter este material, el que queda retenido entre estos dos milímetros, en un instrumento para hacer el ensayo de friabilidad que consiste en golpear con un peso de 14 kilos durante 20 veces consecutivas a la muestra, de tal manera que cuando nosotros hacemos estas perforaciones, que van a consistir en estos 20 golpes con un incremento de altura de 25 centímetros, lo que vamos a obtener de aquí es una trituración parcial de la roca que va a producir granos más pequeños de partículas que esta vez sí que son capaces de atravesar la malla de 11.2 milímetros. Al porcentaje de material que es capaz de atravesar esta malla de 11.2 milímetros es el material que denotamos con el símbolo S20 en porcentaje y nos vamos a quedar con este valor. Por otra parte tenemos el ensayo de perforación, el ensayo de perforación lo que hacemos es que para una muestra de roca utilizamos unas brocas de carburo de tungusteno y a estas brocas de carburo de tungusteno lo que hacemos es perforar la roca con un número de revoluciones por minuto constantes para nuestra broca teniendo a la roca sometida a un peso de 20 kilos y lo que se va a hacer es medir la profundidad de la perforación que ha realizado nuestra broca sobre nuestra muestra de roca. Lógicamente una sola perforación no es suficiente entonces se realizan este mismo procedimiento se repite varias veces y lo que se hace es obtener el valor medio de la medida de longitud de estos agujeros que hemos realizado con esta broca de carburo de tungusteno sobre la muestra de roca. Así el índice de perforabilidad, el drilling rating index se determina a partir de los valores S20 y SJ el valor SJ ya hemos dicho que era la longitud de la perforación que había alcanzado la broca de carburo de tungusteno sobre nuestra muestra. Entonces en el abaco encontramos unas que tienen en la parte de la derecha encontramos que en la vertical está en el eje vertical el drilling rate index que es el de RI, el índice de perforabilidad en el eje X tenemos el valor S20 que es el porcentaje de roca que atravesaba esa malla de 11.2 milímetros de apertura y en las líneas verticales encontramos las distintas medidas de longitud que son posibles para correlacionar con el de RI de tal manera que si tenemos por ejemplo un 50 y algo por ciento de S20 y nos movemos en sentido ascendente hasta cruzarnos con la curva 130 que sería la longitud de la perforación que ha realizado la broca de carburo de tungusteno sobre la muestra entonces en ese punto de corte nos movemos hacia el lado izquierdo y obtenemos el de RI que para este caso sería un de RI de 70. vemos en la imagen de la izquierda distintos valores SJ y S20 para tres tipos distintos de rocas que presentan por tanto tres distintos índices de perforabilidad por ejemplo la cuarcita presenta o puede presentar un S20 en el orden de los 42.5% mientras que un SJ de 0.6% y por tanto nos da un DRI extremadamente bajo o muy bajo sin embargo el basalto puede dar valores S20 en el orden de 28.0% mientras que SJ valores en el orden de 30.8% aproximadamente y en ese caso nos encontraríamos en un DRI en un índice de perforabilidad bajo por su lado los limos o las limolitas pueden presentar S20 en el orden de superiores ya al 50% y SJ superiores a 70 en este caso es en el que hablamos de índice de perforabilidad alto otros valores del índice de perforabilidad son los valores muy alto que es cuando el DRI se encuentra entre 70 y por encima de 80 y extremadamente altos con término general aquellos DRI por encima de 80 y algo aproximadamente de tal manera que esto nos va a dar una idea bastante buena de cuál es la perforabilidad de nuestras rocas cuando utilizamos el método rotopercutivo hasta aquí recuerdan habíamos hablado solamente de la perforabilidad desde el punto de vista de los factores dependientes e independientes pero ahora ya estamos incorporando una nueva variable que es el método de perforación la perforación rotopercutiva el índice de perforabilidad que se ha obtenido para distintas rocas se puede deducir de este índice el método de perforación óptimo cuando trabajamos el método rotopercutivo es decir, dentro del método rotopercutivo habíamos visto ya en las primeras diapositivas que podemos tener la perforación rotopercutiva con el martillo situado en la cabeza o situado en el fondo y también habíamos mencionado que podíamos tener martillos de tipo hidráulico o martillos de tipo neumático pues bien, las velocidades obtenidas con estos diferentes equipos de perforación expresada en centímetros por minuto en el eje vertical respecto al índice de perforabilidad es el que se presenta en la gráfica así, por ejemplo, podemos obtener velocidades de perforación rotopercutiva más elevadas cuando utilizamos como método de perforación el martillo hidráulico en cabeza es el método con carácter general más eficiente e igualdad de otras condiciones y en concreto, cuando seleccionamos este método pues podemos obtener o podemos esperar este tipo de rendimientos el rendimiento es algo menor cuando utilizamos o la velocidad de perforación es algo menor cuando utilizamos el martillo de cabeza neumático el martillo en cabeza de tipo, el martillo neumático el martillo de tipo neumático situado en la cabeza y le sigue después el martillo situado en fondo a alta presión más de 25 bares o 25 bares aproximadamente ya en el método de perforación con el martillo en el fondo convencional a baja presión es el método en el que obtenemos rendimientos peores para distintos índices de perforabilidad así, por ejemplo, podemos encontrar que para obtener un mismo rendimiento podemos utilizar un instrumento u otro en función de cuál sea el índice de perforabilidad el DRI el DRI tiene una correlación bastante buena con el índice BWI que es el índice de desgaste de los brocas o de los bits el Bitware Index el índice DRI combinado con la abrasividad en unidades AVS del método que hemos visto anteriormente sirve para estimar los útiles de perforación que tenemos y el desgaste que estos van a sufrir así, por ejemplo, tenemos el valor de la abrasividad en el gráfico de la derecha en el eje X que va en una escala desde 1 hasta 100 aproximadamente desde 0,1 hasta 100 y en el eje vertical encontramos el índice de desgaste o desgaste de las brocas, el PWI en la parte de la derecha encontramos unas curvas unas rectas, perdón, inclinadas que son las que representan el índice de perforabilidad así, en función de la abrasividad de la roca y del índice de perforabilidad que hayamos estimado por los métodos que hemos explicado anteriormente podemos calcular cuál es el índice de desgaste esperable de nuestro útil así, por ejemplo, podemos encontrar que los siguientes DRIs se establecen en correlación por ejemplo, para extremadamente bajos DRIs podríamos encontrar extremadamente altos DWI's Big Fair Index DRIs pueden oscilar entre extremadamente bajo para valores de 21 hasta valores extremadamente alto en 114 pasando por los valores muy bajo en 28 bajo en 37 medio en 49 alto en 65 y muy alto en 86 que eran las líneas horizontales que nos dividían la gráfica de la diapositiva anterior respecto al DWI tenemos que el índice de desgaste es extremadamente alto cuando te alcanza valores de 63 y extremadamente bajo cuando te alcanza valores de 3 entre medias encontramos valores de muy alto desgaste esperable 63 de alto desgaste esperable 43 medio 33 bajo 23 y muy bajo valores de DWI's las unidades AUVS de abrasion value steel son las unidades que se expresan como resultado del ensayo del valor de abrasión del acero el ensayo de valor de abrasión del acero es una medida directa del poder de abrasión de la roca sobre un útil de corte lo que hacemos es que la roca triturada a menos de un milímetro de diámetro se hace pasar por un disco bajo una pieza de acero a esa pieza de acero se le somete a un empuje de 10 kilos y el valor AVS es igual a la pérdida de peso en miligramos que sufre el útil de corte de acero después de 20 revoluciones del disco es decir que sobre un disco vamos a través de un alimentador depositando la muestra que la hemos triturado a un diámetro menor que un milímetro y ponemos una muestra de acero con un peso de 10 kilos y lo que hacemos es calcular la diferencia de peso antes y después del ensayo esto nos sirve para estimar cuáles son los útiles de perforación a utilizar o para calcular la vida útil de nuestras herramientas el método CRS coefficient of rock strength es un método que lo tenemos que realizar sobre 15 probetas y se realiza como una modificación de uno propuesto originalmente por Protodiakonov que si recuerdan es uno de los grandes geotécnicos que propuso una de las clasificaciones que hemos visto en diapositivas anteriores este método consiste en obtener de cada muestra 5 probetas de forma irregular con un volumen aproximado de 15 centímetros cúbicos individualmente cada una de estas muestras se somete a un conjunto de impactos normalmente son entre 3 y 40 impactos que se producen por una pesa de 2,4 kilos que se deja caer desde una altura de 0,6 metros a continuación lo que se hace es medir el número de impactos respecto al volumen de material inferior a 0,5 milímetros la relación que tiene el coefficient of rock strength con la resistencia de la compresión simple es el que vemos en la tabla de esta diapositiva por ejemplo un tipo de roca resistente presentará un CRS de 0,65 por 10 elevado a menos 4 mientras que una roca media presenta un CRS de 0,40 por 10 elevado a menos 4 y una roca frágil presenta un CRS de 0,23 por 10 elevado a menos 4 y una roca de 0,32 Gracias por ver el video.